Te voy a contar por qué no se quiere quedar en la fiesta Ahora van a saber por qué La fiesta va a comenzar Y tengo un orden severa Que el que venga como quiera No deja de enterar Póngase bonito para que pueda gozar Yo voy a pasar Adelante mi amor Es que yo voy a pasar Un momento caballero Por favor no pase usted Que tengo una nueva orden Que aquí mismo cumpliré Pero señor Si yo vengo con camisa Bien bonito y bien tachado Porque usted me va a dejar Aquí en la puerta parado Te voy a explicar por qué Bendito mi hijo Lo siento mucho pero Mira yo me bañé Vamos a explicar qué es lo que pasa Llegó la orden ahora mismo Oígame usted no puede pasar Porque esta fiesta no es para lo feo Porque esta fiesta no es para lo feo No puede entrar La fiesta no es para feo Ni a mí me quieren dejar entrar Yo que vine aquí a cantar Yo que vine aquí a cantar Yo que vine aquí a cantar y me tienen de portero No puede entrar La fiesta no es para feo Ay yo que venía preparado Y el hombre me dejó ahí en la puerta Y eso que soy el caballero Usted no puede entrar Y con yo se fue a volar Porque no puede pasar Usted no puede entrar La fiesta no es para feo Chucho Avellanet No puede entrar a cantar Oye Aunque ese es su deseo Usted no puede entrar La fiesta no es para feo Ay que tú no entra Giorgito Rege Deja el preseo Usted no puede entrar La fiesta no es para feo Se quedan afuera Giorgi Ventura Sergio Vargas No puede pasar Usted no puede entrar La fiesta no es para feo Camínalo Mira Me dieron la lista Jan Collazo Afuera Se queda Moisés allá en Panamá No va Eugenio Pérez La República Dominicana Afuera Miguel Morales Ay bendito Se busca otra pinta que aquí No va Usted no puede pasar Ah Y tú también te quedas afuera Uno ve que allá adentro está Luis Ponsi Víctor Manuel y Jerry Rivera Usted no puede pasar Ah Y tú también te quedas afuera Oye Pedro Pulpo pasa pa' acá Se queda en la carretera Usted no puede pasar Ah Y tú también te quedas afuera Por feo Por feo Por feo Te vas a perder la tarde entera No puede pasar Ah Tú también te quedas afuera Pa' acá no pasa Roberto Rovena Ni pa' por nunca la sorora conseña No puede pasar Ah Y tú también te quedas afuera Dice el gran combo que viene a tocar Ah Porque toquen en la acera Uno huevo Brode Uno huevo Juego no Que los hermanos Rosario no pueden entrar a tocar Porque los huevos no van a entrar Pochizando se está acercando y ya me dieron la señal Porque los huevos no van a entrar Chucha Bellanero puede entrar a cantar Porque los huevos no van a entrar Luisito Vigorón se va a tener que colar Porque los huevos no van a entrar Roberto Rovena se va a tener que operar Porque los huevos no van a entrar Diego Galeto no vendrá Ni Nietzsche ni Guayaquil Porque los huevos no van a entrar Los bonitos van a ganar Los huevos se quedarán Porque los huevos no van a entrar Y hay un par de reggaetoneros Que tampoco van a pasar Porque los huevos no van a entrar Oye Se queda el conejo con un cordo pegado Porque los huevos no van a entrar Es feo Venga y yo te haré Porque los huevos no van a entrar Y se quedará la banda completa Menos las damas Que los huevos no van a entrar Pueden entrar a bailar esta noche Sensacional Que los huevos no van a entrar La lista es muy larga Y no se puede controlar Que los huevos no van a entrar Bueno Que los huevos no van a entrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!